John Cena en realidad le ganó a RBD en One Night Stand 2006. La lucha estelar del evento era una lucha por el título máximo entre John Cena y el favorito de todos, Rob Van Damme. Aquí es donde la teoría comienza, ya que todo parece indicar que el todopoderoso John Cena retuvo exitosamente el título de la WWE ante RBD, causando lo que se conocería como una de las peores catástrofes del wrestling. Los fans enojados empezaron a destrozar todo lo que veían a su alrededor, destruyendo el ring, las mesas de comentaristas, el escenario, todo. Los guardias de seguridad salieron a tranquilizarlos, pero eso empeoró la situación, ya que les robaron las armas y se provocó una guerrilla adentro de la arena. Muchos luchadores salieron a intentar detenerlos, pero todo fue en vano. Luchadores como Sabu, Tommy Dreamer, Rey Mysterio y Randy Orton perdieron la vida ante tal catástrofe. Cabe mencionar que John Cena fue secuestrado y jamás se volvió a saber de él. Esta es la realidad que nadie recuerda, pero ¿por qué? Todo cobra sentido gracias a alguien en específico que sobrevivió a esa cruel realidad y que vivió durante años con ese horrible recuerdo. Estamos hablando de Edge. Edge, al saber que la historia del wrestling estaba manchada por tal tragedia, decidió viajar en el tiempo para revertir todo esto, cambiando la historia como la conocemos hoy en día. Entonces, nos remontamos otra vez a la lucha entre John Cena y RBD, una lucha de igual a igual. El público estaba el rojo vivo y eufórico por la intensidad que se estaba viviendo. Parecía que la historia se volvería a repetir, hasta que de la nada un misterioso hombre aparece y le aplicó un tremendo espíritu a John Cena, costándole la derrota para que así RBD se coronara como nuevo campeón máximo de la empresa. Una vez esto, este individuo se quita el casco y es nada más y nada menos que Edge del futuro, cambiando la realidad a la que conocemos hoy en día. Esta teoría toma más fuerza tomando en cuenta que el Edge del 2006 había tenido una lucha extrema la misma noche, por lo que estaba muy agotado como para atacar a John Cena. Además, ¿por qué estaba usando un casco? Exacto, porque acababa de bajar de su máquina del tiempo. ¿Tú qué opinas de esta teoría? ¿Crees que es verdad o es mentira? Sin duda alguna el mundo del wrestling tiene demasiados misterios por resolver. Si tienes más teorías acerca del mundo de las luchitas, dejámoslas aquí abajo en los comentarios. Yo soy Manu y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!